Apoato, ayer fue aprobado el informe de la administración que encabeza Sixto Setina Soto, el tercer informe de gobierno por el Cabildo, con una severa crítica hacia los proyectos que no cumplió la administración municipal por parte del PRI, la regidora Karen Guerra, también un panista, Pablo Marina Tanda, que más bien proviene de la sociedad civil, votó en contra de este tercer informe de actividades. En la sesión de ayuntamientos se discutió el estado que guarda la administración pública. Esto fue lo que dijo la regidora del PRI en su intervención, Karen Guerra. ...nuestro municipio, el teatro municipal, que si bien inicialmente tiene que costar 125 millones, hoy va en más de 160 millones, y eso no lo está modificando. Un proyecto que si bien está cargado de buenas intenciones, está sumido en la opacidad y la transparencia. Un parque que en lugar de levantar expectativas en la ciudadanía, ha levantado el incómodo. Ha sido objeto de observaciones por parte de la ciudadanía. En cambio, el PRD apoyó a Sixto Setina y lo felicitó por el trabajo emprendido. El propio alcalde enumeró las diversas acciones, como las más de 200 calles que se realizaron, la construcción de un puente en la colonia Floresta, el cuarto cinturón vial, entre otros logros. Aquí parte de lo que dijo en la sesión de ayuntamiento el alcalde de Irapuatencia. Amigos, amigas del ayuntamiento, no podemos hablar si queremos hablar. Si no queremos hablar, también podemos hablar también de otros países. Quiero agradecer, de no que nada, el esfuerzo de cada uno de los que estamos en este lugar, por los que, como dijo en este momento, el síndico, por los que trabajaron mucho, y también por los que trabajaron más que mucho por este señor. Quiero agradecer a todos los trabajadores del gobierno municipal, y especialmente agradecer a los inapuatenses por darle el enorme privilegio de ser presidente y haber llevado este municipio estos tres años. Me espino que él ha hecho su voto en conciencia y ojalá pueda ser a favor. Bueno, y curioso asunto, aunque el PRI habló en contra del informe de Sixto Cetina en la sesión de ayuntamiento donde se aprobó, los regidores del PRI, por lo menos tres, Irma Leticia González, quien ya es diputada electa, Roberto Palacios y Miguel Beretón, lo votaron a favor del PRD, por supuesto, pues casi aplauden los PRDistas a Sixto Cetina, y el único voto en contra fue de un panista, o por lo menos llegó al poder, llegó a la posición por el PAN, el empresario Pablo Marina Tanda. Esto fue lo que dijo el único voto en contra que se dio en la sesión de ayer, Pablo Marina. Y hablamos de un gobierno responsable, no, creo que no fue así, una ciudad digna, lo vemos en la calle, una ciudad segura, la respuesta está todos los días, una ciudad emprendedora, pues eso ha venido también por parte del gobierno del Estado, de muchas cosas que se han hecho, yo más bien diría, si llegan empresas, pues vamos a cuidar que se instalen en forma, vamos a procurarlos, hacerles que las realidades sean las que tienen que ser, es muy fácil hablar. Otro punto que se habló en el plan de gobierno fue un gobierno transparente y cercano, no lo vi, una constante rendición de cuentas, tampoco las vi.